Chicos, me voy a cambiar así que no miren porque quiero luz ¿Me están mirando? No, no Ah, ya, porque lo estoy vigilando ¿Han visto Orphan Black? No ¿Y Bajo el Domo? No ¿Y Flash? Ah, no No Ah, pero no han visto ni mierda Oye, yo no quiero culpar a nadie, eh Pero mi Play 4 nueva no está ¡No está! Pásamelo ¿Es porque soy negro? Ay, amor Al fin solo, bebé Si ¿Amor? ¿Amor? ¡Yo comí el novio! ¡Yo comí el novio! ¡Yo comí el novio! ¡Escuché algo! ¿Y ese olor? No, es que estaba cocinando algo rico Rico ¿Y ese cuadro? Ah, es un redor que te envió tu madre ¿Quién te lo regaló? ¿Mi madre? Sí, sí Está horrible el cuadro ¿Te lo envió tu madre? Es que el universo no me gusta Algo me... Algo me hace sentir mal ¿Qué cosa? Oigan, oigan ¿Han visto Arrow? No Y Black Mirror No Y The Walking Dead No No ¿Puede eso? ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! Desconde dicha Es porque soy negro G看到 ser See you Qué desastre Magneto ¡Qué desastre Tekenedxsula! ¿Qué es esto acá? Hermano, ¿qué pasó? No, me dejaste esto acá ¿Qué es esto? Hermano, me voy a juntar con una rapera Ok Inés Necesito verme Lo más rapero posible Como esto ¿Raperos para qué? Para que le guste Y esto Necesito esto No, esta La una vez Me la puse paran tener dos minutos 20 minutos, por favor No semişa ¿Te presto otra? No, esta ¡Gracias! Uy amor, ¿qué pasó aquí que estás tan grande? ¿Sí? Me voy a ir a preparar Bueno ¡Gracias! ¡Es porque soy negro! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita tu nueva casa! ¡Adelante! Sí, todavía estoy sacando las cajas, poniendo los cuadros, pero estamos avanzando ¡Sigan, sigan, sigan, pasen! Oye Diego, ¿tienes wifi? No pucha, todavía no lo entran, pero ahí fuiste, ahí adivina quién Te perdí La culpa fue mía Pues no pensé Que yo aún te quería Ay, mi hijito, ¿te pasa metió ahí en el computador? ¿Por qué no se buscó una novia? Porque tú me hiciste feo Mamá, te amo Estoy sumamente feliz, muy feliz, porque estuve dos años en el tratamiento de ira Y me siento, verdad, muy feliz por ello Y creo que ahora que estamos los tres, que nos daremos Y llegamos al brindis Porque... ¡Cállate Diego! Cuando hablas tú ¡Cállate! Yo tengo mi turno ¡No tú! ¡Brindemos por este hermoso momento! ¡Me cagué recién! Otra vez llegando drogado, hijo ¿Qué es lo gracioso? ¿Qué es lo gracioso? Diego, tú haces el papá en este sketch Tú, Anastasia, por favor, la hija Tierna total Tú te mueres ¿Y por qué yo me tengo que morir? ¿Es porque soy negro? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te caes? ¿Qué estoy completando? Me amones ¿Lo que dijiste? Me amones Excuse me ¿Te gusta el dedo? ¿Te gusta el dedo? ¿Te gusta el dedo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Aah! ¡Ay, Dios! ¡Aah! ¡Está bien! ¡Ah! Nos vamos a pegar al André ¿Por qué yo? No, ¿por qué fue un nubotante, por favor? Mira, tienes que decir que me tienes que achar ahí con mi gorro.